En el altar Gracias le doy por esta bendición Que puedo yo también glorificarle Pues si no te quiera puedo yo alabarte También tu nombre glorificarle Pues si no te quiera puedo yo alabarte También tu nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Así Jesús Cuando me pongo a orar En el altar siento tu presencia Jesús Aleluya En el altar cuando me pongo a orar Y me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy por esta bendición Que puedo yo también glorificarle Pues si no te quiera puedo yo alabarte Y también tu nombre glorificarle Pues si no te quiera puedo yo alabarte Y también tu nombre glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Gloria a Dios Gloria a tu nombre mi Padre Que siga este canto Tu nombre es el Señor Aleluya Aunque con burlas y críticas Pero aquí estoy Jesús